Mi nombre es Arturo Díaz Santana, soy egresado de esta universidad, de la UNAM, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y estoy debutando con un largometraje documental sobre la vida y obra de la cantante Rita Guerrero, de la gran artista Rita Guerrero. Este documental tiene la buena fortuna de estrenarse en el próximo Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y es un documental íntimo, biográfico, que espero pueda llegarles a todos ustedes. Para los que conocen un poco de esta historia del rock mexicano, de la música mexicana, este documental no se trata sobre Santa Sabina en particular, o sobre la historia de la música, o la historia del rock. No, se trata sobre el camino espiritual que vivió una artista que siempre vivió con el ideal de la belleza y en la búsqueda de la belleza, y que nunca se rigió por ningún otro criterio que no fuera su gran exigencia estética y su relación con su público. ¡Gracias!